La Secretaría de Salud del Estado, Silvia Roldán Fernández, aseguró que la entidad se encuentra libre de casos de hepatitis infantil. Al ser cuestionada sobre el uso de cubrebocas en interiores y en el transporte público, la funcionaria estatal refirió que la sugerencia de las autoridades siempre será utilizarlo, porque también se previenen otros tipos de enfermedades y es que recordó que a nivel nacional existe una alerta sanitaria por casos de hepatitis, padecimiento que también se contagia por saliva. Es opcional, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que cada gente tiene que tener la madurez para cuidarse. Acuérdense que ahorita hay un brote de hepatitis, hay una alerta epidemiológica importante de hepatitis y también la hepatitis por gotitas de saliva, por tocarse la boca, por ahí entra. La recomendación sería seguir utilizando. La recomendación es en espacios cerrados, pónganse cubrebocas. ¿Hepatitis infantil que ha sonado en el norte del país, ¿ha registrado aquí algo? Nada, nada, toco madera. Los casos de hepatitis infantil van en aumento en todo el mundo. Los primeros casos fueron registrados en Reino Unido, España, Irlanda, Dinamarca y Países Bajos, siendo Reino Unido el primer país en detectar dicha enfermedad. En México también se han presentado casos de hepatitis infantil, principalmente en el norte, siendo el primer estado Nuevo León, seguido de Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila y San Luis Potosí. Flor García, Noticias TVT. Flor García, Noticias TVT.